de la evangelización en todo, en educación, en SOMI, en todas las acciones, en la misma procura, en la evangelización en sí misma, en las nuevas generaciones. Entonces, este apostolado es para toda la provincia. Entonces, ojalá que lo podamos ver y ánimo a todos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Javi. Vamos a compartir aquí una oración para poner todo en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos ser mensajeros de Tu Palabra. Danos valentía para llevarla por todos los rincones de nuestra sociedad, Señor. Queremos ser sembradores de Tu esperanza. Danos perseverancia para no bajar los brazos y empezar cada día como si fuera el primer día de la abranza. Queremos ser anunciadores de Buenas Nuevas. Danos alegría para contagiar a otros la gratuidad de Tu amor. Queremos ser una mano tendida al otro. Danos compasión para sentir con Tu Espíritu y actuar con Tu compromiso. Queremos ser constructores de Comunidad. Danos compasión para escuchar, para fortalecer relaciones, para unir a las personas. Queremos ser peregrinos de Tus caminos. Estar siempre en movimiento sin instalarnos. Sedientos siempre de búsqueda y de encuentro. Muéstranos el horizonte. Mantén vivas las utopías. Ayúdanos a seguir adelante. Amén. Amén. Y de la mano de María confiamos este encuentro también para que podamos encontrar caminos de unidad en el servicio del reino. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a compartir el tema, la comunicación estratégica en la congregación claretiana. Y para esto le vamos a pedir a Mario Kevin que nos comparta este tema tan importante para nosotros. Tener claro cómo piensa la comunicación, la congregación, ¿verdad? Porque podremos tener iniciativas que no empaten necesariamente con lo que esperaría de nosotros la gran institución, ¿no? De la congregación. Así que, Mario, Kevin, Armijo, adelante. Él es hermano claretiano y vive y trabaja en Roma. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes. ¿Cómo están sus corazones? Bueno, no voy a escuchar la respuesta de todos, pero veo ahí las manos y los corazones, de hecho, Abraham y todos los demás. Es para mí una alegría poder compartir con ustedes este día. Y también agradezco ya a Freddy y a todo el equipo y a todos los misioneros y misioneras de la provincia. Primero, creo que ponernos un poco en contexto. Ya nos pusimos en manos de Dios, en manos del corazón de María. Y justamente hoy nos embarga una alegría bien grande. Hoy se ordena diácono Juan José Gutiérrez. La mayoría de ustedes lo conocerán y dentro de una hora y media ya estará aquí en la Basílica del Corazón de María. Y creo que esto también nos pone en sintonía con lo que estamos compartiendo, que es comunicar. Porque también comunicar la alegría de un hermano nuestro que será ordenado diácono justamente para lo que estamos llamados todos y todas. Para servir. Y eso es ser diácono. La diaconía, como bien sabemos, es servir. Y la comunicación, para nosotros, parte de ahí. O es parte de ese gran conjunto que podemos decir que es nuestra vocación misionera. Servir. Ahora bien, les hago una pregunta que también, bueno, tal vez pueden compartir en el chat si tienen o no tenemos habilitado el chat. Pero también tenía algo preparado para compartir, pero no nos preocupemos por eso. Qué mejor que utilizar la palabra y que ustedes escuchen. Y mi primera pregunta es, cuando ustedes ven a una persona, ¿qué es lo primero que notan? ¿O dónde fijan su mirada en una persona la primera vez que la encuentran? Pensemos rápidamente. Si alguien puede señalar la parte. Los ojos dicen por ahí en el chat. Muy bien. Alejandro decía los ojos, la sonrisa, la boca. Muy bien. Cuando vemos a una persona, el rostro, la cara, los ojos, como que va ganando los ojos. O el rostro en general. Muy bien. Gracias a los que contestaron, a los que están contestando todavía. Y ciertamente, la respuesta más común es el rostro o los ojos, incluso la sonrisa. Sin embargo, los estudios dicen que lo que a veces, hasta inconscientemente, lo primero que vemos son las manos. ¿Por qué? Y tiene una razón lógica y hasta biológica, antropológica. Porque si nos remontamos a los tiempos de la Edad de Piedra, lo primero que las personas, los humanos, veían a otro humano acercarse, que era la primera vez que se lo encontraba, eran las manos, para ver si lo venía a atacar o venía en son de paz, de fraternidad. Podríamos decirlo en nuestro lenguaje actual. Entonces, vean, ¿a qué sirve esta imagen? Pues, cuando saludamos, cuando nos comunicamos, unos, o unas más que otras, utilizan las manos. Estando aquí en Italia, es como, es algo de cotidiano. Ver que utilizan las manos, entre más al sur nos vamos, son más exagerados, por así decirlo, en el uso de las manos. Pero las manos nos ayudan también como a dirigir nuestra mirada, nuestro foco. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación? Y ya voy a ir a la parte más, digamos, teórica, pero que nos puede ayudar también a entender y a comprender cuál es el interés y por qué estamos nosotros y nosotras tratando de aunar esfuerzos y nuestras actividades en este sentido de la comunicación. Pues bien, como bien decían, la mayoría nos fijamos en el rostro porque comunica, comunica mucho lo que yo puedo estar diciendo con la palabra hablada, digámoslo así. A veces puede estar en sintonía con lo que expresa mi rostro o mis manos, pero también puede ser que contradiga lo que quiero comunicar o lo que estoy comunicando. Ahora bien, para nosotros, para ponernos en contexto, tenemos que pensar en, podemos decir, en una institución o decir una congregación o la iglesia misma. Entonces, cuando nosotros comunicamos, no comunicamos en nombre personal. Comunicamos en nombre de esa institución que representamos o de la que formamos parte. Creo que esto lo tenemos que tener claro porque muchas veces lo damos por sentado o lo damos también por, que no es tan importante. Sin embargo, como misioneros y misioneras que tenemos un credo, tenemos una manera específica de expresar nuestra fe y una manera también peculiar de expresar nuestro carisma. En este caso, todos y todas, pues, estamos aquí reunidos por medio de esta plataforma porque compartimos no solo la fe, sino también la vocación específica claretiana. O sea, el carisma de nuestro Padre Fundador, que lo hemos heredado todos y todas, ya seamos seglares, laicos, laicas, sacerdotes, diáconos, sea cual fuera, en nuestra vocación compartimos ese carisma. Y es importante tener entonces la imagen de institución. Vean, no es que se trata de que la institución viene a ser entonces la que me censura o la que me pone reglas o la que me pone unos marcos, porque eso sería una manera muy negativa de ver la comunicación y de ver cómo compartimos nuestro testimonio. Sin embargo, no podemos perder de vista que cuando comunicamos, hablamos en nombre no solo propio, personal, sino de toda esa familia que está atrás de nosotros o delante de nosotros o al lado. O sea, misión compartida, hablamos, ya es algo muy cotidiano, muy propio hablar de la misión compartida. Somos iglesia, somos cuerpo, somos hijos e hijas de Dios. Pues eso se tiene que reflejar también en la manera como nos comunicamos. Ahora bien, segundo punto. ¿Qué es entonces comunicación institucional? Puede parecer otra vez algo muy teórico, pero es más práctico de lo que ustedes pueden creer. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque es algo que lo estamos viviendo justamente ahora. Y cuando hablo, en este momento, hablo desde la curia general, desde el gobierno general de los misioneros claretianos. Una de las, ya compartía en el encuentro pasado, de que esta realidad que estamos viviendo, esta pandemia, nos ha traído muchos, digamos, puntos positivos, digamos. Y uno de ellos es que nos ha dado tiempo para reflexionar y repensar cómo comunicamos. Cuando revisábamos con los del gobierno general, me refiero a los prefectos y al padre general, que hoy más que nunca, por todos los medios, siguiendo a nuestro padre fundador, estamos evangelizando y seguimos compartiendo nuestra fe, y seguimos compartiendo nuestra misión y todos los proyectos misioneros. Sin embargo, si pasamos como un examen o un radar, a veces podemos hacer una simple pregunta. ¿Qué tanto de lo que compartimos, de lo que decimos, de lo que, imágenes, podcast, todo, anuncia la palabra? ¿Cuánto de eso está hablando de la palabra de Dios? Porque podemos llenar las plataformas de las redes sociales con cantidad de material, y no digo que sea bueno o malo, no, pero, ¿qué tanto refleja que nosotros somos, y nosotras, somos oyentes y servidores, servidoras de la palabra? Eso no lo podemos pasar por alto, nunca. Y, entonces, el gobierno general pidió, o creó, convocó a algunos claretianos para que hicieran un trabajo de planificación estratégica. Y a todo esto no es que salió de la nada. Contamos aquí con, en la curia, parte de la curia, digamos, la mitad de los miembros de la curia son claretianos en especialización, se le llama aquí, porque ya son, digamos, ya sacerdotes algunos, diáconos, y vienen a Roma a especializarse en una materia específica. Y uno de estos hermanos nuestros está estudiando comunicación institucional, perdón. Ya anteriormente había otro claretiano estudiando comunicación pastoral. Esto también nos ha dado un nuevo panorama, porque es la misma comunicación, es la misma línea, pero son dos dimensiones totalmente diferentes, que se acoplan, pero es importante tenerlo claro. Y, desde ya también, felicito y animo y agradezco todo el trabajo que están haciendo todos ustedes. Y también Julio Arbáez me ha compartido otros proyectos de la provincia y de otras provincias que están compartiendo este tema de los medios de comunicación, de las redes sociales y de trabajar en este material. Pero aquí hay que tener claro que una dimensión es lo pastoral, la comunicación pastoral, y otra dimensión muy importante es la dimensión institucional. Porque podemos, otra vez, volcarnos a trabajar en las redes, en los medios, y transmitir las misas, transmitir temas para jóvenes, temas para familia, pero si no tenemos una estrategia institucional, no quiero ser como profeta de mal augurio, que va a fracasar, pero tarde o temprano vamos a ver que o nos quemamos o desbordamos a nuestro público. A ver, hágale el profeta también. Hágale el profeta, no. Entonces, ya voy concluyendo. Y para, bueno, no sé cuánto tiempo tengo, todo eso no me han dicho, y yo preparé para 45 minutos. Con tal que salgas a tiempo de la misa de la ordenación, dale. Sí, sí, gracias. Aquí tengo el reloj apuntándome. Entonces, vayamos a lo específico y teórico. Lo voy a leer para que no perder algo y luego lo comento un poco. Y también si tienen preguntas, déjenme verlo. Tenía una presentación preparada, pero bueno. Comunicación, la comunicación institucional es pues un tipo de comunicación que es realizada o está realizada de modo organizado. Ya lo decía Javier al inicio que nos estamos organizando. Entonces, yo digo, estamos en the right track, o sea, estamos en el camino correcto. El camino recto para llegar al cielo, diría el Padre Claret. Entonces, es la comunicación realizada de modo organizado por parte de una institución y sus representantes, todos nosotros y nosotras, dirigida a las personas y a los grupos que se encuentran en el ambiente donde se desarrolla su actividad. Puede parecer como abrumador todo eso que dije, pero desglosémoslo un poco. Sí, luego les comparto la presentación. Y no, preparé también un PDF para que ya está todo resumido, así que no se preocupen. Tomen notas solo para recordar, pero ya lo preparé para que lo tengan. Entonces, comunicación, ya dijimos. No se trata solo de un receptor y del que emite. Ya no quiero dar por supuesto, pero entiendo que nosotros también ya estamos más allá de que comunicar es solo decir y a ver quién me escucha. No, hay mucho más en el entorno cuando comunicamos. Pero lo importante es que de modo organizado, por eso lo importante es una estrategia de comunicación y para esto hay que tener paciencia y hay que hacer lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo. Está bien, paralelamente estamos trabajando, estamos dando todo insumo, material y estamos dando testimonio de ser servidores oyentes de las palabras. Sin embargo, debemos organizar y para eso hay que tener paciencia. Y para tener una imagen, les cuento una anécdota o chiste, bueno, pero nos puede ayudar también. Estaba un niño que por cuestiones de pandemia los padres lo llevaron, su madre y su padre lo tuvieron que llevar a donde la abuela. a que se quedara para que tuvieran cuarentena ahí porque uno de los progenitores estaba contagiado. Pues el niño tranquilo, estaba con su abuela y la abuela le decía, mira, como no podemos ir a misa, tenemos que verla por Facebook. Entonces la abuela se ponía a hacer todo un recorrido y esto me recuerda a mi madre, que se hace un recorrido por toda Latinoamérica viendo que en misa le parece, al final se quedó con los claretianos por andar buscando. Pues la abuela se pone a buscar qué misa y dice, no, que para el niño era como muy tedioso escuchar aquellas grandes humilías y todas abstractas. Entonces al final la abuela dice, no, vamos a rezar y todos los días en la mañana y en la tarde te voy a enseñar algunas oraciones y comenzó por el Padre Nuestro y decía, después le voy a enseñar el rosario. Pero el niño decía, ay, qué cansado. Cuando terminaba el Padre Nuestro entonces dijo ella, pues sí, vamos a rezar solo el Padre Nuestro. Y así iban día a día, mañana y tarde, Padre Nuestro que estás en el cielo. Ya como la primera semana el niño le dice, abuela, y no podemos hacer más corto el Padre Nuestro. ¿Y por qué? Es que siempre le pedimos lo mismo. Entonces, si Dios es inteligente va a recordar lo que le acabamos de pedir justo el día anterior o la tarde anterior y entonces le dice, pero, ¿por qué dices que es repetitivo? Porque siempre estamos pidiendo lo mismo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ah, entonces la abuela tiene razón. Vamos a pedirle una sola vez y ¿cómo quieres que hagamos esa oración? Pues cuando dice, danos el pan nuestro de cada día, pidamos el por toda la semana. Así, nos da el pan de toda la semana. Ah, está bien. Entonces, el siguiente día la abuela ya no le insistió y le sirve el desayuno y le sirve un pan duro. Y entonces el niño dice, abuela, está tan duro que no me lo puedo comer. Pero como le pedimos el pan por una semana, él se adelantó y nos dio el de la semana. Entonces, vea, no es muy gracioso, pero nos pone en sintonía que, bueno, queremos a veces correr o llegar a la meta sin hacer todo el esfuerzo, sin el entrenamiento. Y a esto me refiero cuando tenemos que organizarnos con ese niño, tenemos que aprender a orar cada día, aunque sea lo mismo, cada día. Y pedirle con la sabiduría de Dios el pan nuestro de cada día. Quién sabe que estemos al siguiente día, pero ya le hemos pedido el de cada día. Entonces, hay que tener paciencia, hay que sentarnos y analizar qué es lo que estamos transmitiendo, a quién se lo estamos transmitiendo, y la frecuencia con que lo vamos a transmitir. Y vea, no me refiero solo, digamos, a estas plataformas, me refiero en todo ambiente, en cualquier canal. Y de hecho, ya estoy usando palabras que pueden ser muy técnicas, pero a medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado, que nos referimos cuando decimos canal, o público, o lo mismo que pasaba aquí, les cuento ya un secreto, cuando el gobierno general, digamos, convocó a algunos claretianos, entre ellos yo, y yo digo, ah, Dios mío, más trabajo. Entonces, nos puso a hacer este trabajo y que nos asesoráramos y algunas, pero recuerden que nosotros no somos una institución con fines de lucro, que no somos como del mundo, y yo digo, ok, ese es uno ya de los factores que hay que tomar en cuenta y si comunicamos, no es porque la dimensión comunicativa es como un apartado, no. La comunicación, así como hablamos de justicia y paz, integridad de la creación, que es un eje transversal de todas nuestras pastorales y de nuestra vida, personal y comunitaria, también lo es la comunicación. Cada cosa que hacemos, cada función que hacemos es comunicativa. Incluso quedarme callado, estoy comunicando algo. Incluso optar por no entrar a esta reunión o salirme, ya estoy comunicando algo o no me interesa o tengo algo más importante, una prioridad más grande. Entonces, lo que hemos caminado también con el gobierno general y con todo el equipo es así como cuando vamos a hacer, y aquí utilizo otra imagen, por ejemplo, si tenemos un proyecto de parroquia, un proyecto social, un proyecto con los jóvenes, nos sentamos y una de las primeras cosas que dirá un ecónomo, un ecónomo, y de dónde sale esa plata, o cuánto nos va a costar eso, o vamos a celebrar el patrón de aquí, y eso, ¿quién lo paga? pues lo mismo debería ser con la dimensión comunicativa. Antes de trabajar, antes de grabar un video, antes de ir por las calles, tendríamos que sentarnos y pensar, al igual que en lo económico, lo comunicativo. vamos a cerrar una escuela, bueno, la destituyó el gobierno y ya está, ejecútese, no puede ser así. Tenemos que planificar cómo se va a comunicar, por qué medios, a quiénes se le va a comunicar, digamos, en el caso de este ejemplo de cerrar una escuela o de abrir un nuevo comedor para atender a las personas sin techo o a los migrantes. Todos esos temas tenemos que tenerlos claros porque la comunicación no es un apéndice más, no es que está de moda, entonces ahora todos nos tenemos que volcar a grabar videos. Si yo tengo el don de, y me refiero a don también, que tengo una profesión o tengo esta habilidad y esta destreza y la puedo poner al servicio y trabajar con otros y otras, ¡qué bien! Creo que haríamos más y algo mejor si aunamos nuestros esfuerzos. Entonces, por eso es un modo organizado de la institución y en este caso de la provincia de Centroamérica y de toda la misión compartida no solo de los claretianos y claretianas, sino con laicos y laicas. Y aglomera a todos los grupos. Segunda parte y última del aspecto teórico. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la comunicación institucional? Pues, es establecer relaciones de calidad entre la institución y el público. O los públicos con los que nos relacionamos. Adquiriendo notoriedad social y una imagen pública adecuada a su finalidad y actividad. De nuevo, no se preocupen por el texto, se los daré. Pero subrayo ahora esto de relaciones de calidad. Parece otra vez muy técnico, muy de profesionales, pero justamente tenemos que profesionalizar también nuestro servicio, nuestra palabra. Otra anécdota. Y esta real y verdadera está documentada, pueden buscarlo, creo que incluso hay un video. Madre Teresa Calcuta, o Santa Madre Teresa Calcuta, en una de sus tantas entrevistas, estaba en Estados Unidos y le invitan a un canal de televisión, a un programa muy famoso de la mañana y entonces le empiezan a hacer la entrevista y ella como era, solía ser, como muy sencilla, pero con una mirada penetrante. Entonces empieza la pregunta y empieza a responder, de repente le dice, haremos una pausa, publicidad. Y ella estaba viendo en una de las pantallas que la publicidad era como, como, para las mujeres, como volverse más esbeltas y ser como las modelos. Y eso la dejó pensando porque luego levantó la voz, algo, que no solía ser ella, ¿verdad? Porque era como también muy, casi que susurraba, pero hablaba muy firme. Pero levantó la voz y dijo, veo que no es tanto que necesitamos anunciar a Dios, anunciar a Jesús a través de los medios, sino que cuánta necesidad tienen los medios de Jesús. Yo creo que eso lo podemos traducir también a nuestro carisma. No es tanto que aprovechemos los medios, aprovechemos estas plataformas, el Zoom y todo. Sí, qué bien, hagámoslo de manera profesional, hagámoslo de manera organizada, pero recordemos que también tienen necesidad los medios de Jesús de la palabra, en el caso nuestro. Y aquí también, colega, una frase del Papa Francisco en su discurso que les invito, ya que estamos en este tema, ya me he estudiado todos los mensajes del Papa Francisco, sobre todo para el Dista Estéreo de Comunicaciones y para cuando se celebra la jornada por las comunicaciones, dice, siempre está la firma del testimonio en cada uno, en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Siempre está el testimonio. Entonces, allí teníamos que revisar y yo, créanme, que yo mismo lo hago como mi perfil, si lo tienes, su perfil de Facebook o su perfil de Instagram. ¿Cuál es la firma que estampamos en cada una de nuestras fotos, en cada uno de nuestros textos o en cada una de nuestras intervenciones o de lo que publicamos? Tenemos que ver eso porque somos servidores de la palabra. No es que hoy me levanto y hoy transmito lo bien que me siento, pero mañana, como no me voy a sentir bien, no voy a publicar. Tendríamos que consultar eso. Y eso, ¿cómo se aplica a nuestra realidad pastoral, a nuestra vida diaria? Cuando tenemos un encuentro, cuando tenemos, no sé, con los jóvenes o con la parroquia o cualquier tipo, entonces, le decimos al cronista o al encargado o a la encargada, tú te encargas de tomar las fotos. No sé si el que tenga el mejor celular o la mejor cámara y luego vemos fotos comiendo, divirtiéndose y no hemos pensado muchas veces porque no nos hemos sentado a detallar quién es nuestro público o cuál es nuestro público objetivo porque dicen, no, es para todo el mundo porque tenemos que evangelizar a todo el mundo. Sí, pero todo el mundo tiene diferentes perspectivas o su percepción va a ser diferente. No es lo mismo que yo vea desde acá en Roma o mejor dicho que ustedes vean en Roma por ejemplo hoy la ordenación de Juanjo después que solo subamos las fotos de cuando estamos comiendo y entonces empezarán a decir pero parece que ahí no están sufriendo de COVID o que ahí no hay pandemia porque están todos riéndose, comiendo y vaya comida la que conste que no sé qué es lo que vamos a comer pero es el ejemplo entonces ¿qué es lo que transmitimos? Que estamos todos felices y comiendo porque hemos celebrado el don de que nuestro hermano es un diácono para servir a la iglesia. Eso lo tendríamos que haber pensado no solo la persona que tomó la foto no solo la persona que se encargó de subirla sino estuvo en nuestro plan estratégico obvio que en el plan estratégico no se va a detallar cada cosa pero definimos nuestros públicos y ¿por qué canales llegamos a esos públicos? Si digamos el público meta nuestro son los jóvenes porque yo trabajo en la pastoral juvenil es cierto que puede puede tener acceso cualquier otra persona cualquier otro público pero no va a tener la misma percepción no va a tener la misma dimensión entonces no podemos obviar que si nos dirigimos a los jóvenes están los padres de estos jóvenes que tal vez en lo mejor de los casos se van a preocupar y decir bueno y que estuvieron haciendo mis hijos el fin de semana que se fueron de retiro y después ven que solo fue canto, canto, canto y yo bueno pero a mí me dijeron que era algo espiritual entonces empezamos a a tener como contradicciones en lo que vivimos y en lo que transmitimos bien no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta y ya me volví yo como muy magistral y no me gusta y pero tal vez ayuda a que le a que le resuma un poco y creo que aquí no estoy no estoy trasgrediendo a la privacidad y y el secreto de del trabajo que hacemos porque de hecho para el gobierno general y luego para toda la congregación entonces una de las grandes alegrías para mí y creo que motivos para dar gracias a Dios es que al incursionar en esto o que el gobierno me tomara en cuenta para formar parte de este equipo créanme ha sido un trabajo arduo pero hemos podido visitar otras congregaciones femeninas y masculinas y ver cómo trabajaban y nosotros como wow quedábamos como estábamos años luz atrás pero luego era como no al final somos la misma iglesia tenemos el mismo el mismo bautismo o sea estamos enviados también a evangelizar cada quien con su carisma y y ahí vemos los acentos diferentes hemos compartido con los salesianos con con la de Jesús María con las claretianas bueno y con tantas otras congregaciones con bonianos capuchinos y créanme hay todo un mundo ahí y yo digo Dios mío pero nos anima mucho y dos personas que nos han asesorado una y este también creo que puede puede ayudarnos y si ustedes quieren yo puedo contactarla es una señora eslovena habla italiano pero bueno hacemos la traducción ahí ella trabaja en el dicasterio de comunicaciones del Vaticano para mí primero era como como la abordo como como hablo con ella es una persona tan sencilla y tan linda y estuve en un curso de comunicaciones con las teresianas y con otras congregaciones con las pedrunas y en ese encuentro en ese curso ella fue una de las exponentes y ella es en el área de teología pastoral y no nos ayudó tanto en la estrategia pero nos está ayudando ahora en la parte pastoral que creo que también ayudará a todos los equipos de la provincia y ella nos decía créanme que cuando llegué hace cuatro bueno estas palabras de ella cuando llegó hace cuatro años al dicasterio porque la nombraron coordinadora del dicasterio dice para mí era increíble que hace cuatro años en el Vaticano todavía se trabajaba de copy-paste pero copy-paste no en el en el ordenador no en la computadora sino cortar el periódico pegar y hacer el título y así trabajaban hace cuatro años parece mentira luego conocimos al señor Entrala ustedes buscan en YouTube un laico español es un crack como suelen decir en las comunicaciones y en la comunicación estratégica también tenemos este contacto y fue el que revolucionó y que el que hizo que el Benedicto 16 tuviera el primer Twitter y luego las plataformas digitales con Francisco con el Papa Francisco y es un mundo increíble y esta señora nos decía Natasha se llama Natasha decía es que ustedes no no tienen idea de cuando queríamos hacer una planeación estratégica con el Papa Francisco que ya de por sí es muy impredecible el Papa tiene el texto y después inventa palabras o dice y dice ¿cómo traducimos eso a siete lenguas o veinte lenguas que tienen en su página? y dice es increíble porque cuando el Papa Francisco decía un discurso o daba un discurso el que el que tiene el micrófono tiene los derechos de la voz el que graba la imagen tiene los derechos de la imagen pero no trabajaban juntos entonces el que grababa la voz del Papa Francisco no podía hacer uso de las imágenes y les estoy hablando todos del mismo del mismo Vaticano todo eso tuvieron que sentarse tuvieron que crear equipos y crear toda esta planeación estratégica poner como la misma identidad eso es otro tema importante la identidad que que nosotros vivimos o sea increíble pero incluso un claretiano le va a decir es que nosotros no tenemos identidad yo como tienes que volver al noviciado o toda la formación por decir que no tenemos una identidad específica entonces es decir que nada o sea estamos perdiendo el tiempo sin embargo ha sido una riqueza poder trabajar con otras personas y el último no porque sea el último pero una persona muy importante que nos ha ayudado es asesor del Vaticano del dicasterio de comunicaciones es el profesor Laporte y también es catedrático de algunos compañeros claretianos nuestros increíble nos ha asesorado tanto y de una manera tan sencilla y humilde y nos ha ayudado sobre todo a ver el panorama más claro y a poder estructurarlo entonces de los que les comparto es una hoja pero al final hay unas preguntas que si ustedes tienen algún problema en contestar esa pregunta a nivel personal o si se reúnen en equipo los invito a que a que hagan el intento de responder a estas preguntas y si se quedan en alguna que eso no lo vamos a hacer aquí tampoco digo que se los dejo de tarea pero sería bueno para los siguientes encuentros a dónde es que tenemos problemas para responder a esas preguntas y eso ya nos va a poner créanme a pensar en una manera estratégica y las personas que están formadas y digamos tienen esta todos estos valores pueden ayudarnos a crear toda esta estructura de manera más no quiero decir fácil pero de manera más armoniosa es cierto luego yo o el equipo una vez que el gobierno apruebe el plan estratégico de comunicaciones para el gobierno general queremos crear estas redes también lo decía Javier al inicio eso es importante crear redes y unas redes que podamos compartir no solo los contactos y materiales sino también todo este proceso que estamos haciendo todo este caminar que quede documentado que quede grabado y que luego podamos compartir porque enriquece nuestro trabajo y le da una mejor calidad a todo lo que estamos haciendo bueno hable ya demasiado no sé si hay alguna pregunta vamos a ver aquí veo que ya han escrito bastante como que quincho quiere hablar aquí está hablando pero tiene el micrófono apagado ajá quincho quincho no te escucho cuántico joaquín como se llama el centro bíblico bien yo si bueno después llegan las preguntas trataré de responder pero de nuevo les digo que me he tomado también el tiempo y decir eso ya es bastante porque hemos estado con bastante trabajo estos últimos días decía Javier también estoy de intérprete no solo yo y otros con los diferentes encuentros de las prefecturas pero me he dado tiempo para ver increíble y a mí eso me emociona de que en la provincia haya tantas personas hombres, mujeres jóvenes adultos que se están yo veo que explican los siete dones del Espíritu Santo después veo a los de Panamá trabajando ahí en la radio o en la televisión o en las diferentes plataformas en Honduras increíble yo digo wow que un montón de comunicadores y comunicadoras en El Salvador los formando y veo y muchas veces también me va con el ojo crítico digo después de que he tenido la experiencia o la poca experiencia acá y con los demás compañeros y hermanos es como digo bueno les voy a dar un consejo pero digo no no me lo están pidiendo no lo voy a dar pero cuando trabajemos de manera estratégica eso ayuda ver también donde están como esas fisuras o lo que podemos mejorar entonces yo los animo las animo a que sigan trabajando y que se den la tarea también de compartir en los diferentes apostolados porque ya verán el 24 de octubre viene también lo de Claret Way para la pastoral juvenil de la familia claretiana vienen otros proyectos de espiritualidad y no es que cada quien va por su lado eso también lo estamos trabajando aquí incluyo porque estoy al servicio del gobierno general de que todo esto sea un conjunto armonioso no que bueno como no es una competencia como a ver los de Biblia la hacen mejor que los de la pastoral juvenil no al final estamos tratando de comunicar la fe de comunicar justicia paz pero desde nuestro carisma y es para el pueblo de Dios entonces ser capaces de contar historias que siempre interpelen a las personas y que ojalá podamos identificar a esas personas a esos públicos que queremos interpelar y para ello bueno a veces puede sonar muy cursi muy poético es que queremos tocar los corazones sí queremos tocar los corazones pero para eso tenemos que usar los medios que para llegar al corazón primero tengo que ganarme la confianza de esa persona de ese hombre o esa mujer de ese joven o de esa joven que ya me ha dado el tiempo para para escucharme y ojalá no desaprovechemos esa oportunidad entonces no queremos ser parte del digamos nos decía también la del dicasterio de Natasha que no queremos formar parte de este como basurero virtual o digital porque ella misma dice bueno hay muchas buenas intenciones también en las redes sociales pero no por eso son evangélicas no solo porque yo mencioné a Dios o algo cuántas herejías están diciendo y cuando digo herejías no me refiero al derecho canónico no me refiero solamente a eso sino de que digamos votamos el trabajo de una de nuestras hermanas de uno de nuestros hermanos porque no estamos tomando en cuenta el esfuerzo que está haciendo esa otra persona pero no tiene estos medios para para comunicar entonces no queremos formar parte de ese basurero digital y bueno nos ponía un ejemplo también ella Natasha que el problema que tienen digamos los problemas porque ahora que se transmitían las misas del papa que no se suele hacer se hicieron durante la cuarentena las misas que da en Santa Marta y esas homilías pues algunos algunas redes de televisión y digitales como canales de youtube transmitían o retransmitían sin pedir permisos sin los derechos que ellos no no le dicen no esto está prohibido no pero que pasaba ponían una misa o un mensaje del papa que lo había dicho un mes anterior hace un mes y lo decían como hoy créanme que eso pareciera como ah bueno pero es que está anunciando la palabra no porque tiene consecuencias eso también cuando nos adentramos a este mundo uno dice ah que bien yo puedo decir puedo expresarme pero tal vez en tu lugar nadie se va a fijar pero en otro lugar eso tiene sus consecuencias legales consecuencias que contradicen los derechos de fe o de de tanto tipo que tenemos que tenemos que estar al tanto no podemos decir que por ignorancia no hicimos un trabajo de calidad tenemos que informarnos y y para eso también las redes ¿verdad? trabajar en red y saber asesorarnos unos a otros y ya desde ya también me pongo yo a disposición no porque yo sea el gran asesor pero con el equipo acá en la medida de lo posible y lo que está a nuestro alcance pues compartir esa esa información y todos esos detalles que nos ayudan a mejorar nuestra nuestra comunicación bueno no sé creo que no no hay preguntas muchas gracias Mario Kevin nos has dado un tema más general para comunicar con identidad creo que esa es una de las metas importantes que pretendemos aquí y gracias por tu tiempo sabemos que nos hay apretado con el tema de la ordenación de Juanjo pero sí nos da unas pistas importantes unas bases para comprender que debemos trabajar organizadamente transmitir una identidad propia como institución como provincia de Centroamérica y me quedaba muy bien resonando esto a qué comunicamos a quién comunicamos y cómo lo transmitimos ¿verdad? eso creo que también nos puede ayudar para partir con un concepto bueno y firme sobre la comunicación estratégica gracias Freddy le estaba ahorita compartiendo el documento pero creo que se fue en privado lo voy a poner para todos y bueno ahí también hay otra imagen que nos puede ayudar dice Mario Kevin habló una hora y no entendimos nada pues hay una imagen a mí me gusta el padre fundador utilizaba mucho las imágenes y las comparaciones pensemos la la comunicación institucional y creo que con esto ya se nos queda como un árbol lo que pasa es que nos estamos lo digo también de manera crítica constructiva nos quedamos con las ramas y con los frutos porque ahorita estamos produciendo mucho pero la calidad del fruto puede mejorar podemos mejorarlo entonces ¿y qué vendría a ser la comunicación institucional? bueno las raíces serían nuestra identidad importante tenemos que tener bien bien nutrido nutrida nuestra identidad nuestro carisma nuestro ser iglesia ser oyentes y servidores y servidoras de la palabra pero el tronco el tronco esa parte que a veces mucha gente no se fija o no nos gusta porque nos gusta ver lo verde lo frondoso aquí ya viene el otoño entonces aquí uno como que ya la gente se está fijando pero en la parte de arriba pero todo el año el pobre tronco ha estado ahí sin hojas entonces el tronco es la comunicación estratégica institucional dedicómonos no solo a regar las plantas sino también a cuidar ese tronco luego las ramas serían diferentes apostolados diferentes actividades sociales políticas en todo lo que nos involucramos como hijos e hijas de esta iglesia y luego los frutos ya serán el excelente video que nos comparten los de Biblia el excelente curso online que nos ofrecen para los jóvenes los jóvenes entonces ok veamos el árbol en su totalidad pero ocupémonos del tronco y entonces eso también me ofrezco y estoy a la disposición el equipo tengo que mencionarlo José Enrique de la provincia de Fátima es muy joven es un clasiano joven que está es un crack un crack también en el tema de comunicación institucional yo le dije yo te voy a tirar al mar al otro lado del charco porque lo vamos a vamos a valernos también de ese don que tiene y contén con nosotros ¿verdad? como en la medida de lo posible para nutrir ese tronco y ojalá todos nos sigamos nutriendo de las raíces y luego nuestros frutos sean de mejor calidad bueno de parte mía también agradecerte Mario Kevin por ese aporte que nos está dando y yo creo que vas a seguir parte pues de esto ¿no? no nos dejes solos ¿verdad? necesitamos tu ayuda para irnos articulando hay muchas cosas que faltan ¿verdad? y hay muchas cosas que podemos mejorar que tenemos que mejorar que tenemos que saber articular desde muy bien lo decías desde nuestra identidad claretiana ¿verdad? somos comunicadores pero desde una espiritualidad propia con nuestra propia identidad no somos comunicadores como como otros tenemos lo propio valorarlo y saber darle a todo todo lo que comunicamos ese enfoque yo creo que nos falta mucho y pero si tenemos cosas muy buenas tenemos cosas que tenemos que potenciar más ¿verdad? no solamente en Biblia que quizás es lo que más estamos trabajando en estos medios sino también en JOTAPIC que son pocas experiencias quizás la más significativa es la de aquí de Honduras ¿verdad? el programita que se tiene de la realidad del medio ambiente de todo eso sin embargo esto debería ser a nivel provincial lo que se está haciendo aquí en Honduras esto debería ser no solamente algo de aquí debería ser a nivel provincial todos estos temas que se están transmitiendo ver cómo mejoramos por ejemplo la calidad de este programa cómo lo ampliamos más a otros medios no solamente a uno pues hay muchas cosas que articular y mejorar porque son de nuestro carisma son de nuestra identidad pero no lo hemos no lo estamos sabiendo aprovechar por todos los medios como nos nos dice la comunicación ¿verdad? nos falta más todavía sabemos estamos digamos claros en las acciones que estamos realizando en Biblia que en J.P. nos falta todavía mucho más pero nos falta articulación nos falta apoyo entre todos nos falta incluso por ejemplo lo que las técnicas de publicidad hay técnicos en la provincia hay por ejemplo en Guatemala en el mismo equipo de Procladegua hay gente preparada en publicidad que nos puede ayudar mucho a hacer anuncios a hacer invitaciones a hacer tantas cosas y ahí ahí está bueno por ahí estaba Alejandro Llamas creo que nos ha ayudado un par de veces está Francisco Polo entonces también esas cosas hay que saber integrarlas ¿no? entonces bueno todo eso quería compartirte algo vaya para bueno ayuda tuya para armar todo esto que tenemos que hacer ¿verdad? sí yo estoy de acuerdo pero digamos que no es que estamos muy atrasados gracias a Dios tenemos gente hombres y mujeres que llenos de pasión podemos decirlo como están apasionados yo lo veo y lo siento y creo que también es el sentir en cada apostolado que trabajemos se nota la pasión cuando escucho a jóvenes o escucho a gente que tiene años de trabajar en apostolados nuestros o sea eso ya es más del 50% del trabajo o sea no es tanto para preocuparnos ¿verdad? pero sí es importante profesionalizar a veces le tenemos miedo a términos o a conceptos que suenan como muy eso es del mundo pero San Pablo dice estamos en el mundo no somos del mundo pero estamos en el mundo y tenemos que valernos también de estos medios para ganarnos a las personas ¿verdad? y que que sintamos y no solo que sea o sea cuidar también el contenido y y la forma porque a veces tenemos vaya ejemplo hablamos tanto de de liberar al pueblo de pero luego a veces se nos queda mucho en discurso y luego vemos que nuestro testimonio y y la manera como como expresamos eso contradice la palabra y y no solo la palabra hablada sino también la palabra de Dios o sea que cuidar esos esos dos dimensiones la palabra de Dios y la profesionalidad de nuestro servicio misionero no porque seamos servidores y oyentes de la palabra quiere decir de que que nuestro nuestro servicio va a ser mediocre o que no tiene calidad y entonces ah porque es que nosotros no tenemos los medios económicos no un un tip no sé cómo decirle yo digo a veces nos preocupamos tanto cómo nos vamos a ver hablando de las redes sociales que ahora que el video está como en boga y de hecho la gente quiere ver quién está hablando a ver el sacerdote quiero escuchar al hermano al hermano pero a veces preocupémonos un poco por el sonido cómo modulamos cómo expresamos las ideas si ya las tenemos claras de manera escrita cómo expresarlas y entonces preocupémonos yo veo también ahí hermanos de la provincia que bien porque a veces bueno la locación no es la más idónea pero tiene un buen sonido créanme que eso también lo aprende uno ya cuando uno va avanzando les quería compartir un video que hice para un curso pero bueno otra oportunidad un poco egocéntrico porque era presentarse uno mismo desde su carisma salía yo ahí solo salgo yo pero algo que aprendimos en el camino es el sonido cómo llegamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas no es tanto por vean la pregunta que decía yo al inicio en qué nos fijamos y inconscientemente es en las manos y luego otro de nuestros sentidos es la audición cómo escucho yo al hermano o a la hermana entonces a veces puede ser que tenemos excelentes materiales excelentes medios visuales pero nuestra voz lo que estamos la emisión del mensaje queda pobre y eso ya le resta a nuestra al mensaje al contenido del mensaje que es lo importante entonces otra vez a veces parece que caemos meramente en lo técnico y lo técnico es parte de la comunicación pero hay que tenerlo claro es una parte entonces vayámonos al tronco planifiquemos sentémonos y ojalá yo sé nos vamos a encontrar a veces como con no solo la resistencia al cambio vean que uno y lo digo por experiencia propia en el equipo misioneros coletianos todos y a veces estábamos tres horas sentados discutiendo una me recordaba cuando estaba allá en las misiones en Nicaragua salvador Dios mío pues estamos en las mismas tres horas para discutir un tema porque uno decía es que no es que no porque sentía no solo resistencia al cambio resistencia a la pérdida porque a veces es como ya no estoy en mi zona cómoda yo ya no me siento que me están me están bombardeando con temas y con aspectos que no que yo no conozco pero digo volvamos al centro quién queremos anunciar qué es lo que queremos anunciar la palabra de Dios no me quiero anunciar a mí mismo no quiero que el padre general se vea bonito porque es lo que es sino que el mensaje que transmite el padre general a sus públicos que uno de sus públicos es la congregación otro de sus públicos es la familia claretiana pues nos vamos a fijar en la planeación estratégica de que el padre general no solo se vea bien sino que la manera y los canales que utiliza los canales ya sea por televisión por las plataformas audiovisuales o por escrito por carta o sea que utilice los canales idóneos para los públicos que han sido identificados y lo que queremos también el feedback eso es otra cosa que yo no lo había mencionado pero la retroalimentación fingémonos en eso nos decían también los expertos en el dicasterio del Vaticano es increíble la gran oportunidad que dejamos pasar cuando no hacemos caso a la retroalimentación y no solo cuando es positiva también muchas veces nos critican nos sale de los más recalcitrantes y conservadores y de todo pero hay que escucharlo hay que acogerlo y también saber cuándo y cómo responder no siempre y para cuestiones de gobierno o de autoridades también lo hemos aprendido nos lo dicen hasta los asesores legales los asesores de comunicación el digamos el padre general o los miembros del gobierno jamás tienen que responder dar la cara o sea si tienen que dar la cara pero no son ellos que tienen que leer el comunicado por ejemplo porque es otro tema que en la planeación estratégica de comunicación es como momento de crisis que estamos viviendo eso ha sido algo positivo de que las las congregaciones masculinas y femeninas se reúnen cada dos meses o se reunían antes del COVID ya tenían digamos no previsto de que iba a haber una pandemia mundial pero la gestión de crisis cómo responder en lo local en lo institucional a las crisis entonces gran error que hizo y sufrió una congregación pues cuando acusaron a un sacerdote porque estaba comunicando cosas contrarias a la iglesia y a la congregación pues el comunicado que salió a la defensa lo leyó el mismo provincial el mismo superior no no tenía que haber sido él porque ahora tenía que responder él a todo y no tenía el asesoramiento él no tenía digamos la la profesionalidad para responder a todos los ataques que recibía de los medios porque es otra cosa nos estamos exponiendo también como le decía antes no solo a nuestros hermanos y hermanas de carisma sino a toda la iglesia y a todo el mundo que no necesariamente comparte nuestra fe y nuestra manera de servir al reino de Dios bueno gracias Mario Kevin nosotros tenemos que seguir porque falta presentación de buenas zonas de misión así que bueno muchísimas gracias por este espacio que nos ha dado gracias a ustedes chau saludos bien recibidos yo les doy su saludo aunque voy a estar aquí con ustedes una hora más tengo tiempo gracias Mario Kevin gracias a todos bien como podrán haber visto la vez pasada nos quedó por presentar una zona misionera de Guatemala ya que Santa María de Jesús no podía que no tenemos representantes de allí está la zona de Izabal de Semají así que preséntenos rapidito porque la verdad no es explicar todo lo que se hace con detalle sino en cinco minuticos decir hacemos esto tenemos esta iniciativa de comunicación a ver cómo estamos ahí en en Izabal buenos días a todos y todas les habla Abel Carvajal estoy en la parroquia San Antonio de Pado acá en Izabal y bueno somos tres los que estamos ahorita en la reunión está Gabo y Esmen que también van a compartir un poquito de lo que estamos haciendo solo ponerles un poco en contexto bueno desde hace dos años iniciamos con unos pequeños proyectos de querer lanzar unas campañas en los momentos fuertes de fe en la iglesia como son la cuaresma el adviento y solo les voy a platicar de dos de dos campañas que hemos tenido para que no se haga muy largo la de hace dos años la llamamos pan y fe y era una campaña que consistía en un video un poco corto de unos creo que duraba cinco menos de cinco minutos y la idea era presentar un contenido un tema concreto de que iba la cuaresma de ese año y recolectar pan recolectar víveres recolectar cosas para la gente que necesitaba y bueno la idea era eso lanzarlo en la red pero cada que nosotros visitábamos las comunidades también motivar en la iglesia miren estamos haciendo esto y eso estamos recolectando víveres alimentos para la gente que lo necesita y así se hizo el año este año antes de que iniciara el confinamiento y la cuarentena lanzamos la campaña que llamamos vive a contracorriente y esta sí fue un poco más larga porque bueno la propuesta fue de hacer ya lo que nos decía Kevin estaba la propuesta y reunimos un grupo de personas con las que pensábamos trabajar entre ellos estaba Esme que está en la reunión hoy porque él nos ayudó en la parte técnica y la cámara y varias personas actores que nos iban a ayudar a grabar los videos uno para cada día y bueno hicimos 40 videos uno para cada día de la cuaresma en los que invitábamos eran súper cortos eran de un minuto y medio de dos minutos máximo y dábamos un pequeño contenido invitábamos a una reflexión y a un compromiso concreto ese era como el esquema del video no era cualquier video quiero decir ahora que todos los guiones los hice yo porque bueno no teníamos como de dónde echar mano y estábamos contra el tiempo la cosa es que eso se convirtió luego ya en la única manera de estar evangelizando porque a mitad de la cuaresma se vino el confinamiento ya no estábamos solo con los videos pero quiero decirles solo para poner un ejemplo que en uno de los videos que era sobre migrantes sobre el tema de migrantes que aquí es muy es muy un tema muy muy importante porque es una ruta de migrantes aquí a 20 metros está la carretera donde pasan y aquí es un lugar de albergue una de las cosas que invitábamos en ese video era a recolectar zapatos y fue impresionante porque en algunas comunidades no eran 10 pares de zapatos eran 50 pares de zapatos que se recolectaron todavía hoy o sea ya estamos cuantos meses hace que pasó la cuaresma todavía tenemos zapatos y todavía estamos utilizando zapatos de los que recolectamos para los migrantes en ese tiempo entonces solo para notar el alcance que tiene y aunque sea muy local porque lo que Kevin decía hay que pensar en el público y si pensamos en el público hacia donde queremos llegar nosotros queremos llegar a la gente a la parroquia a los que tienen digamos la posibilidad de ver un video de conectarse o lo que sea entonces eso genera conciencia crea conciencia y la verdad que dio un buen resultado ¿no? ¿quiénes hicimos la campaña? pues estaba yo y estábamos un grupo de personas de la parroquia de diferentes comunidades estaba Esmen ahí que ya les va a contar lo que hacía y bueno muchísimas cosas logramos con esa campaña ¿verdad? luego quisiera decirles también que personalmente he participado con el canal Estela Maris TV es un canal de televisión que tiene el Maríaco Apostólico de Izabal y he participado en algunas cosas en concreto que me piden a veces también hemos participado en en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Nueva York y en este mes de septiembre estamos haciendo unos videos sobre el tema bíblico junto con la Laudato si estamos haciendo dos por semana que se están publicando en la página de la parroquia y en los grupos de Whatsapp que tenemos queremos llegar a la gente de acá eso lo está coordinando el Padre Luis con el equipo de Biblia y además de eso pues personalmente a veces me llaman de la Federación Guatemala de Escuelas Radiofónicas y ahí pues para temas en concreto por ejemplo ahora que venía la tormenta Nana ellos me llamaron para ver cómo estaba la situación acá cuando hay flujo de migrantes me llaman y me hacen entrevistas a veces yo también ellos me piden material para ellos publicar en sus noticiarios y bueno esas cosas estamos haciendo creo que podría decir más pero estamos grabando canciones con Gabriel creemos que pueden ayudarnos que tienen un contenido concreto y pensamos a quién la queremos lanzar también pero ya él les compartirá ahí y eso solamente ¿Quién seguiría de ustedes? Esmen Gabriel Bueno buenos días nuevamente a todos pues mi nombre es Esmen y como decía Padre Abel pues he estado en apoyo en la grabación de videos en la edición de videos poco a poco hemos ido aprendiendo mucho y como decían estuvimos batallando mucho tiempo con el tema del audio que no se nos escuchaba muy bien y poco a poco fuimos mejorando fuimos encontrando otras opciones y pues ese ha sido el trabajo que se ha hecho y lo repito pues he estado en apoyo también cuando inició todo esto en las transmisiones de la Santa Misa y bueno ahí seguimos aprendiendo aportando mi equipo para lo que se necesite cuando el Padre Abel me avisa y me dice que tenemos que hacer algo pues voy para allá y con todo gusto la intención pues es llegar a muchas personas a muchos jóvenes a muchas familias que debido a esta situación pues se han mantenido tristes pues porque yo conozco muchas personas que lo dicen que hace falta ir a la iglesia pero yo creo que a través de de las redes sociales a través de un grupo de Whatsapp se puede llegar a evangelizar muchísimo y pues seguimos acá trabajando agradezco a todos y pues haberme tomado en cuenta también estoy con toda la intención de seguir aportando para la viña del Señor gracias Edwin gracias por tu trabajo alguien más Abel iba a decir algo de ustedes me corresponde que tal mi nombre es Gabriel y bueno estoy haciendo esta experiencia aquí en Semají y Zaval soy de Paraguay lo primero que yo les quería compartir así era mi mi experiencia en esta realidad de Semají ya que una de las cosas que nosotros día a día vamos viendo es que no todas las personas pueden acceder a las redes o a los medios por la escasez del internet eso para mí fue un choque fuerte al ponerme al servicio de las personas acá de la zona y demás hay un público reducido bastante reducido pero que son miembros de la parroquia y a quienes llega el internet pero eso a nosotros no nos dejó no nos va con ella sino que con toda la buena onda intentamos armar las cosas y lo que vamos haciendo específicamente lo que estoy realizando aquí en este año es el acompañamiento por Zoom a un sector porque es un sector de los jóvenes que pueden acceder a esta plataforma a la plataforma de Zoom con ellos estoy trabajando y estamos trabajando como parroquia la Cristo Univit pero también confrontando la realidad local acá de la juventud que muchos de ustedes conocerán la realidad de los jóvenes aquí en Semají propiamente y otra de las cosas que también fuimos armando con el Padre Abel fue animar a la participación de la celebración de las misas a través de unas imágenes que eso lo voy realizando por unos programas también así para que sea más promocional más digamos movimientos a través de la página de Facebook de la parroquia darle un poco más de vida actualizarla e ir lanzando por ahí también como voy a decir esto que decía Kevin tratar de evangelizar y que la palabra también vaya marcando un poco nuestro itinerario por ahí también Abel resaltaba esto de las músicas a veces en situación de pandemia creo que la música muchas veces alegra el corazón y es uno de los dones que justo yo me encontré con él y la música no cualquier música sino una música que también un poco vaya acompañando este movimiento de dificultad en las casas en los hogares pero intentando sacar una sonrisa a la gente acompañarle también en su dolor a mí al menos me gusta mucho la música el padre Abel también yo me imagino que a todos nos gusta la música o sea una vida sin música para mí no tiene sentido y para el mes claretiano estábamos pensando también lanzar unos mini videos cortos que eso lo estábamos armando también acá y lo vamos a hacer con varias personas de la parroquia mujeres y hombres que se sumen para para recordar a nuestro padre fundador eso más a nivel local acá acompañando este mes claretiano la idea es lanzar unos videitos de máximo cinco minutos que acompañe lunes a lunes del mes de octubre eso ya ya lo estamos planificando ya lo vamos armando que creo que es algo que como decía también los muchachos ayuda mucho el hecho de organizar porque nos nos ayuda a poder mirar lo que lo que se viene por así decirlo y y ya tener algo como poder confrontarlo bueno gracias gracias por el espacio gracias a ver te quería un minutico sí solo para decir bueno se me olvidó decir algo muy importante que es lo que estamos ahorita desarrollando que se llama iglesia en casa nació ahora a inicio de agosto ahorita solamente es una propuesta de oración en familia por escrito pero lo queremos hacer también como un digamos como un espacio en las redes sociales en vivo como se hace la eucaristía para la gente que se logra conectar pero acá tenemos grandes dificultades con el tema de la señal y a veces se nos corta o se se tilda la imagen y no funciona bien eso nos ha motivado y por eso no lo hemos lanzado así en vivo pero cada semana tenemos una propuesta en concreto tenemos temas concretos que vamos tratando por ejemplo ahorita viene el día de los migrantes refugiados y la oración va a ir en esa clave la otra semana y estamos en eso pensamos conectar esto con el adviento y ya en el adviento también ya estamos ya grabando una propuesta en concreto para las semanas del adviento y además de eso pues personalmente yo todos los fines de semana publico una reflexión escrita solamente bueno muchas gracias a los hermanos de Semají un trabajo muy detallado a pesar de las dificultades técnicas creo que es un esfuerzo meritorio gracias el hermano Jorge Flores de la parroquia Corazón de María pasando ya al Salvador nos pudiera contar por favor qué trabajo realizan ustedes hola muy buenos días a todos ¿me escuchan? sí el pulgarcito de América adelante muchas gracias un saludo a todos encantado de conocerlos a todos también muy encantado de formar parte de esta comunidad claretiana la cual pues he sentido una gran acogida de parte de nuestros sacerdotes claretianos aquí en Corazón de María en El Salvador y pues desde muchos años antes yo había sido feligrés de esta parroquia pero ahora me involucro a trabajar en el equipo de ustedes y me siento muy orgulloso de poder formar parte de esta familia y pues poner a disposición todo lo que lo que hemos tenido a bien hacer durante este encierro que nos tuvo la pandemia en estos meses anteriores que ya desde un par de semanas atrás poco a poco pues se han ido se han ido aperturando las iglesias para para recibir a los feligreses y y mediante medidas de de distanciamiento social y otras de 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 sanitización pues les estamos dándole la oportunidad a los feligreses de regresar poco a poco a recibir la santa eucaristía aquí presencialmente mientras tanto nosotros pues nos dedicamos desde desde inicio de estos encierros a a llevarles un poco la palabra de Dios a todos los feligreses que pues padecían del del dolor por decir algo de no poder recibir la comunión de no ver a sus sacerdotes y mucha gente que que sentía eso entonces poco a poco comenzamos a a hacer iniciativas a un punto en el cual pues nos enfocamos más en llevarles un contenido de calidad a toda la gente no solamente de de buscar un medio para transmitir las misas sino buscar algo que les permitiera a ellos interactuar formar parte de no solamente ver la misa sino que enviar un saludo y todo entonces claramente era Facebook lo que lo que nosotros nos fuimos y poco a poco fuimos agregando elementos de calidad y todo eso y pues llegamos a un punto que ya prácticamente la gente siempre está pendiente y la misa de Facebook y cuando nosotros anunciamos que se aperturaban la la parroquia decían pero siempre van a transmitir por Facebook porque ya está queremos siempre verlo y créanme algunas veces la gente viene aquí a la parroquia y después cuando regresen a la casa todavía van a ver la misa en Facebook entonces eso pues nos llena de mucho entusiasmo a seguir adelante y yo brevemente sí quiero mostrarles esto no le quiero robar mucho tiempo a todos sé que todos tenemos participación pero es importante no solamente hay como dijo un compañero también hay que avalerse de las imágenes entonces rápidamente yo mostrarles la imagen si me das un permisito ahí para compartir pantalla ya ok muchas gracias entonces mira lo que nosotros estábamos haciendo y comenzamos a hacer las iniciativas que tomamos de comunicación en la parroquia Corazón de María lo primero fue transmitir las misas entonces esto fue a través de una transmisión diaria a través de Facebook Iniciamos con una cámara con un teléfono celular teníamos un un altoparlante colocado cerca del altavoz del teléfono celular y esa fue la manera que empezamos luego poco a poco pues fuimos agregando más elementos otras cámaras de teléfono celular hace poco pues adquirimos una ya una cámara semiprofesional aunque no de videos sino de fotografía pero eso nos permitió tener más cámaras ya utilizamos un software para transmitir software que se llama OBS que es de licencia libre y a través de las técnicas que este software permite pues hacemos intercambio de cámaras agregamos texto agregamos música también virtual y durante todo este encierro pues nos prevenimos de únicamente de transmitir la misa y los cantos serán grabados adiós gracias aquí la parroquia cuenta con un pequeño estudio de grabación entonces pudimos traer algunos alguien que nos que nos viera hacer los cantos le hicimos un poco de edición y ya los agregamos a las misas y luego pues nos abrimos a YouTube también porque mucha gente decía mire pero es que yo no tengo cuenta de Facebook yo que no quiero entrar ahí que yo quiero verlos también por YouTube porque eso es amplio está bien entonces transmitimos también por YouTube al inicio pues grabábamos la misa la subíamos a YouTube pero eso generaba mucho trabajo y después pues buscamos un mecanismo por el cual hacemos un solo un solo envío a una plataforma y esta plataforma se encarga de enviarlo simultáneamente a YouTube y Facebook entonces ya cubrimos eso y ya pues las personas están viéndonos en ambas plataformas lo otro que también desarrollamos es que nosotros acá contamos con el padre Pedro García que es un padre muy queridísimo creo que lo conocen mucho allá en Costa Rica en Panamá y él pues estuvo mucho tiempo también allá en Roma y él desde hace muchos años él tuvo un proyecto de evangelización para medios de comunicación y lo desarrolló a través de un nombre que se llamaba Evangelizando ese programa el padre Pedro lo desarrolló para radio entonces era una serie de programas que él escribió que cada programa alrededor era como de dos dos paginitas en una hoja estaba como para leerlo en diez minutos entonces él lo compartió con muchas radios a través de Latinoamérica para que lo pudieran reproducir y que cada quien pues le pusiera el ingrediente y su voz y todo pero el padre incluso entusiasmado con esto y yo le decía también a él miren no sé si en realidad las radios lo estarán haciendo pero ¿por qué no lo hacemos acá? y hagámoslo mejor hagámoslo con su propia voz o sea no es lo mismo que escuchen al autor hablando y que le ponga el sentimiento que usted le pone que lo haga alguien más y yo siento que es la gente que se sentiría mucho mejor escuchando su voz y es así como el padre Pedro con su propia voz le grabamos una cantidad de programas yo participé en eso con él y grabamos evangelizando su programa son una serie de programas como de 1300 programas los estamos ejecutando a diario pero no los lanzamos a nivel de audio sino que lo estamos lanzando a nivel de video y lo que hacemos es que adaptamos el audio y le hacemos un poco de edición para que la forma de la voz se vea en formato de onda en el video entonces eso le ha gustado mucho a la gente se está transmitiendo siempre por Facebook todos los días todas las tardes y de hecho hay unas señoras que a veces que cuando el programa tiene un poco de demora por alguna razón están escribiendo estoy preocupada porque no he escuchado el programa del padre Pedro García ¿qué horas lo van a poner? entonces y bueno ahí va tarde o temprano pero siempre les llega tratando de mantener siempre la misma hora porque la gente se va como acostumbrando a decir a las 3 o a las 5 o a las 6 entonces estamos teniendo como a esa hora otra iniciativa que desarrollamos acá y es que sorpresivamente este espacio de 15 minutos son espacios de adoración a Jesús sacramentado lo que nosotros hemos hecho es hemos hecho diversas grabaciones con la exposición del Santísimo Sacramento y lo hemos puesto en diversas localidades y a través de un manejo fotográfico y de cámaras pues lo hacemos diferente no solamente ponemos una imagen fija y estática del Santísimo sino que tratamos de darle un poco de animosidad y lo lo acompañamos con cantos gregorianos ahí de fondo para que la gente se sienta como más inspirada mire increíblemente estos 15 minutos se transmiten todos los días a las 8 de la noche pero cada vez ha tenido muchísimo incremento de personas que los están viendo nada más el día de hace dos días estaba viendo de que el alcance de estos 15 minutos había llegado a más de 8000 personas y y había sido reproducida más de 1500 veces hasta el día de ayer entonces pues eso nos está nosotros asombrando mucho y que es otro de los programas que nosotros estamos también ejecutando a través de las plataformas que otra cosa estamos haciendo a través del padre Vidal que es nuestro párroco que creo que vale la pena decirlo es el que está impulsando toda esta 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 modernización que le estamos haciendo a través de los medios y con el padre José Vidal adicionalmente a la transmisión de las misas tenemos un espacio de formación cristiana que eso se hace un miércoles cada dos miércoles se está haciendo una formación cristiana a través de un programa que él ha elaborado y pues invitamos a quienes quieran participar se se suscriben aquí en en Facebook y a través del mismo canal de Facebook también él está haciendo su exposición de de cada tema durante cada día estamos tratando de que sea algo más más formal estamos llevando como una especie de agenda y pues hay diariamente hay más que se quieren unir a este curso de formación cristiana es a través de un grupo privado de 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 Facebook lo llamamos privado porque cada vez que lo transmitimos no es abierto sino únicamente para el grupo de personas que se suscriben pero es abierto el grupo en el sentido de que quien quiera formar parte pues lo agregamos y lo ponemos otra de las iniciativas es la hora santa esto lo hacemos también todos los jueves antes pues lo hacíamos durante el encierro pues solamente hacíamos la hora santa y ya pues nos despedíamos y todo pero ahora ya que la la parroquia se abre entonces la hora santa se hace una hora antes de la misa del día jueves entonces el espacio ahora de la hora santa después de que se termina pues continúa con la misa de las seis de la tarde eso es todos los días otro apoyo que hemos hecho hay una hay un grupo acá de los adoradores nocturnos del santísimo sacramento por el cual yo me inicia acá en esta parroquia cada sábado el último sábado del mes se hace una vigilia de adoración al santísimo entonces esa vigilia inicia al finalizar la misa de las seis de la tarde del día sábado que es alrededor de las siete de la noche y termina la vigilia hasta las seis de la mañana del día domingo o sea toda la noche toda la madrugada es una vigilia de adoración que son está formado a través de grupos diferentes grupos que cada hora se están rotando para continuar con la con la adoración y hay un formato que se está siguiendo para hacer la vigilia hay un formato le llamamos el opúsculo en donde está la guía de la oración la guía de la oración que es para meditación para la alabanza para reflexión para dar las gracias es un es un bello documento el que se que se da lectura durante esta vigilia de oración y claramente por este encierro lo que hicimos es virtualizarlo y a través de de los medios de YouTube y Facebook Live pues entonces esta vigilia de oración se ha estado haciendo en forma virtual y y así se ha estado disfrutando desde hace unos varios meses otras cosas claro la como les decía se había elegido a Facebook por ser algo muy popular y por ser algo que mucha de la gente lo estaba usando y ahora se ha hecho tan popular que le estamos llevando muchas más cosas ahora ya no se trata de llevar la misa ya no se trata de hacer esto sino que estarle dando actualización constante al contenido de la página para el día de la apertura les tuvimos que hacer un video ilustrativo para mostrarle a las personas cómo deberían de comportarse al entrar a la parroquia durante la eucaristía y todas las medidas de seguridad que se estaban tomando para el ingreso y el orden hacia la salida a través de la de la página de Facebook hacemos campañas para la semana de la libra porque acá el primer domingo de cada mes se hace una una colecta especial para ayudar a los a las comunidades en vías de desarrollo ayudarles con con alimentos con víveres para que ellos pues puedan puedan vivir honradamente también te falta perdona te falta mucho estoy con esto termino y ya te dejo gracias y luego pues qué más hemos hecho pues grabamos como le decía yo los cantos de la liturgia todo el manejo de la comunicación lo estamos haciendo por ya sea por el messenger de Facebook y por Whatsapp y también estamos publicando las esquelas de las personas que fallecen sus seres queridos les estamos poniendo un espacio dentro de Facebook lamentando el fallecimiento el eterno descanso pues la gente también agradece mucho eso esa ayuda que se les ha dado y pues nada hasta acá padre Freddy hasta acá era lo que yo les tenía presentado dar son cosas de las que estamos haciendo lo permite hacer la plataforma y la gente pues está se está dando por satisfecho el trabajo que se está haciendo claramente falta mucho por hacer y esto pues es gracias a todos la colaboración que hemos tenido a través del párroco y las otras personas que nos ayudan también a que esto sea posible bueno lo que yo he visto ha sido producto de calidad muy abundante también pues hay más cosas que yo no he visto pero me parece excelente hay un trabajo ahí en equipo en comunión también con con los misioneros de la parroquia así que felicidades a ver como también tratamos de ir conjuntando esta diversidad de cosas porque ya hemos escuchado a Guatemala hemos escuchado esta parte de El Salvador y uno va notando como las diferencias y la diversidad de elementos que hay desde una parroquia como San Cristóbal San Antonio María Clárez de San Cristóbal Ciudad Peronia ahora Isabel ahora ustedes es la diversidad de trabajo y de esfuerzo que hay abundante en nuestra provincia gracias Jorge a ver usted gracias y quiero compartir con ustedes es parte del tema de hoy espero no pasarlo así como muy a prisa pero es importante que lo tengamos en cuenta que a nivel de provincia de Centroamérica hay un plan de medios de comunicación y que tiene que ver precisamente con todo lo que estamos hablando hubo un capítulo donde se abordó cuáles iban a ser nuestros esfuerzos nuestros énfasis y ya el padre Julio les compartió las prioridades de la provincia y en este momento pues tenemos una perspectiva acerca de los medios de comunicación y que se fue adaptando con el tema de la pandemia entonces cada secretaría de apostolado va adaptando su trabajo con respecto a la situación que tenemos de pandemia porque evidentemente por ejemplo reuniones esto ha sido una de las primeras cosas afectadas no se pueden hacer entonces se han utilizado muchísimo los medios y ha habido como un boom de los medios de comunicación a propósito de la pandemia no había tanta diversidad como la que tenemos ahora sino que gracias a la pandemia por así decirlo se ha generado todo este hermoso trabajo ¿qué soñamos? es lo que pretende este plan que soñamos con respecto a los medios de comunicación según la visión de futuro decimos tendremos conformado un equipo de comunicación misionero identificado con las opciones y criterios del plan provincial de vida misionera MICLA o Misioneros Claretianos de América y la congregación para responder a la pandemia del COVID-19 que padecen nuestros países centroamericanos los acentos aquí son importantes un equipo de comunicación misionero todo lo que hagamos debe tener este talante esta forma esta característica comunicación misionera llegar a donde nosotros como misioneros no podemos o sea que hacer que el medio de comunicación esté arraigado con un público necesitado de algo comunicación misionera de comunicar la palabra de dar esperanza de promover la caridad identificado con las opciones y criterios del plan provincial de vida misionera yo la otra vez les mandé el documento cuáles son las opciones todo lo que tiene que ver con iglesia como comunidad de comunidades la prioridad de la de la de la biblia no de la animación pastoral de la de la animación bíblica de la pastoral interculturalidad todo lo que tiene que ver solidaridad de misión las nuevas generaciones y los medios de comunicación que tienen que dar cobertura a todo esto esto es otro de nuestros sueños que por un lado que cada pastoral o cada prioridad sepa comunicar lo que tiene y por otro que nosotros sepamos comunicar también el trabajo que vamos haciendo en la provincia en concordarse también con MICLA MICLA también a nivel es como una ampliación mayor de la provincia de toda América se van haciendo iniciativas y cómo conectarnos con ellos en que Centroamérica esté ligada a esos procesos por supuesto la congregación como lo que por eso está invitado Kevin Mario Kevin que sueñan la congregación con nosotros y para qué bueno yo puse aquí para responder a la pandemia pero es más que eso para responder también a un proyecto nuestro de claretianos en un contexto de pandemia ese es el objetivo general es algo que no está hecho no está resuelto es una visión de futuro nosotros estamos teniendo iniciativas digamos más o menos en sintonía con el proyecto pero no estamos unificados todavía como un equipo de comunicación y por eso digamos es que llamamos a este encuentro encuentro de corresponsales porque vamos a tratar de trabajar en comunión y organización para que salga un fruto bueno lo que decía Kevin darle importancia al tronco tenemos las raíces la identidad misionera claretiana y tenemos algunos frutos pero quizás no ligados con el tronco entonces la organización la comunicación eso y los trabajos en conjunto serán importantes déjenme decirles algo nosotros perdemos como se los planteo perdemos mucho al no comunicar lo que hacemos hay muchas actividades que se realizan a nivel de provincia en nuestras zonas misioneras acontecimientos diversos que no sabemos comunicar a los demás lo sabemos nosotros en nuestras posiciones misioneras y a lo más lo sabremos los claretianos porque nos comunicamos por whatsapp pero a nivel de comunión de todo centroamérica hay cosas que no llegan a los oídos de la gente de nuestro público y eso es importante que no se pierda vamos a ver cómo está el tiempo diez minuticos voy a presentarle la línea A de este plan provincial y eso tiene que ver sí con mucho de lo que hacemos dice despertaremos la creatividad y la innovación en nuestro apostolado a través de los medios digitales que haciendo ofreciendo la celebración de la eucaristía meditación de la palabra de dios momentos de oración y formación por medios digitales y redes sociales que despierten en nuestras posiciones misioneras la esperanza sostenga la fe llamen a la calma y a la responsabilidad de cuidarse y cuidar a otros si hacemos un vistazo lo que ustedes han compartido todo va por ahí ¿verdad? tenemos eso sin que hubiesen antes ustedes leído la línea de acción la actividad ya ustedes están trabajando en esto lo que acaba de compartir Gabo Abel Jorge pues refleja eso ¿no? un deseo de llegar a la gente dar esperanzas fortalecer la fe sobre todo cuando no se tiene acceso a los sacramentos o las reuniones de formación otro punto importante es animando a nuestros laicos diseñadores y editores de artes visuales a que generen y compartan en las redes sociales materiales de evangelización de promoción humana y de solidaridad de nuestro carisma misionero esto a pesar de que hay iniciativas particulares está menos desarrollado a nivel de provincia y habría que ir descubriendo quiénes son esos talentos que puedan generar ya organizadamente estas artes visuales lo que llamamos los flyers no sé como otro nombre que se les podría decir o las imágenes para Instagram para Facebook comunicando un mensaje sencillo he visto el trabajo por ejemplo de los teólogos del Salvador en esta línea comunicando pues el carisma misionero y muy interesante una imagen y una frase pero falta mucho más acerca de la promoción humana la solidaridad yo sé que ustedes también están en por ejemplo en justicia y paz están en interculturalidad por la posición misionera donde están ubicados y pastoral indígena por supuesto tiene que ver con interculturalidad tenemos todo el tema de la palabra estamos en el medio de la palabra esos artes que creo que están trabajando en Zaval cómo hacer un producto institucional ¿verdad? de modo que podamos ofrecer digamos un rostro definido a la provincia yo bueno de momento miren yo no tengo así como respuesta de cómo se debe hacer pero he pensado por ejemplo que un mes o los meses del año se distingan con temas particulares por ejemplo pienso en el mes de de por ejemplo del mes de febrero está el tema de los mártires se ha ubicado los mártires claretianos ahí son no son conocidos a pesar de que son abundantísimos son muy poco conocidos o sea cómo trabajar ese mes a nivel de equipos para que se genere un producto ¿no? de de artes visuales estoy pensando también en lo artes visuales no solo es el flyer es también un podido corto es bueno habrán otras cosas ahí hojas volantes por ejemplo ustedes mencionaban los de Izabal el poco alcance que se tiene porque no hay mucho internet pensaba en mi experiencia de Cunayala donde no había definitivamente internet y yo sacaba hojas volantes entonces una fotocopiadora lo necesario o una impresora y eso se repartía en las comunidades bueno todo eso es también un esfuerzo hay que adaptar a la realidad eso sí también bueno esto el tercer la tercera actividad es informar por medio de nuestras redes sociales las cuentas bancarias en las que podemos recibir donaciones esta ha sido una de las estrategias por ejemplo para sobrevivir en el santuario todo se ha hecho digital ahora la gente encarga sus intenciones de misa digitalmente hace sus ofrendas digitalmente y también se han hecho campañas para solidaridad aquí en Panamá entonces ¿cómo se hace eso? pues en los lugares donde estamos transmitiendo algo se pone allí las cuentas bancarias esta es la primera línea de acción como yo les digo yo no tengo los temas resueltos no los tengo digamos ya la comunicación estratégica Centroamérica resuelta pero junto lo podemos ir haciendo y también con un apropiado acompañamiento y quizás como tarea para esta primera línea de acción yo diría pensemos qué pasos podemos dar para que estos tres puntos de la línea de acción se desarrollen tenemos la próxima reunión el 3 de octubre y podemos compartir acerca de esto revisando el plan de acción que yo se los envié por correo electrónico si no se los hago llegar también otra vez a todos los correos porque yo he apuntado algunos que no estaban antes se los hago llegar para que revisen esa primera línea de acción y ustedes digan podemos generar esto podemos organizar grupos no sé las sugerencias qué pasos podemos dar para fortalecernos en este sentido ¿qué hora es? día 56 y bueno les agradezco el esfuerzo de hoy tenía planeado que hoy se presentara Honduras y Nicaragua sin embargo el tiempo no nos dio yo esperaría que se pudiese hacer con más libertad ya el 3 de octubre porque no tenemos expositor más que yo voy a exponer las dos líneas de acción últimas que son corticas y se presenta y nosotros teníamos del Salvador sí exacto todavía faltan los del centro bíblico y de la casa formativa es una sola es una sola pueden hablar como ustedes son experiencias tan distintas pueden hacer pero cortico ya está hecho una sola es una sola ya la hicieron ok la presentarán el 3 de octubre ah ok eso pues les agradezco el esfuerzo del tiempo estar en un zoom dos horas no es tan fácil pero casi que nos obliga por la cantidad de información que manejamos verdad alguna preguntita yo les voy a enviar como les digo el archivo y la pregunta para que vayan pensando desde sus lugares que se podría hacer y ojalá pudiesen enviar también a través de correo electrónico las respuestas javier javier estás solamente agradecer a todos y motivarles a que sigamos conformando este este equipo hay muchas tareas por delante en que tenemos que apoyarnos unos a otros para poder realizar el trabajo que queremos en la provincia es algo como decíamos al inicio muy nuestro los medios de comunicación para llevar la palabra para dar a conocer todo lo que estamos haciendo entonces animarles a que sigamos yo creo que vamos por buen camino conformando este equipo y es lo que nos pide la congregación y nos pide también el proyecto gracias a todos y en el que sigamos nos veremos el 13 entonces de octubre Dios primer bueno muchas gracias que Dios les bendiga que tengan un hermoso día buen día a todos igualmente muchas gracias gusto de verlos y verlas ánimo a seguir adelante gracias chao gracias 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 a todos los expositores super interesante bye Giselle gracias un abrazo ahora si te vi ahora si cuídense mucho igual gracias gracias igual saludos a todos saludos chao Ruth chao adiós saludos 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 saludos